¿Qué es Ezequiel? Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Como siempre viene a nuestro encuentro, leemos a Ezequiel. Estamos en el capítulo 24, 15 al 24. Ezequiel le servirá de señal. Ezequiel le servirá de señal. Habíamos dicho en una oportunidad que Gesé, él, quiere decir la fuerza de Dios. Entonces, si Ezequiel es señal para nosotros, significa que también nosotros tenemos que ser la fuerza de Dios. El profeta que anuncia, que transmite fuerza del Señor. Me dirigió la palabra del Señor. Hijo de hombre, voy a arrebatarte repentinamente el encanto de tus ojos. No llores, ni hagas duelo, ni derrames lágrimas. Laméntate en silencio como un muerto, sin hacer duelo. Colócate el turbante y cálzate las sandalias. No te cubras, ni la cara, ni comas el pan del duelo. Por la mañana yo hablaba a la gente. Por la tarde se murió mi mujer y a la mañana, a la mañana siguiente, hice lo que me había mandado el Señor. Entonces me dijo la gente, ¿quieres explicarnos qué nos anuncia lo que estás haciendo? Le respondí, me dirigió la palabra del Señor, diles a la casa de Israel. Esto dice el Señor, mira, voy a profanar mi santuario del que están tan orgullosos. El encanto de sus ojos, el tesoro de sus almas. Los hijos e hijas que dejaron caerán a espada. Queridos amigos, estas señales son para nosotros tantas señales que nos muestran que hacemos un camino equivocado también nosotros. Y es por eso está diciendo, el Señor dice a través de Ezequiel, nosotros tenemos tantas, tantas de estas formas también que nos van mostrando que estamos caminando por un sendero equivocado. Y ciertamente que nos lleva a la muerte, nos lleva a la insensibilidad. Y así nosotros estamos destruyendo nuestra propia iglesia, estamos destruyendo nuestra propia familia, estamos destruyendo nuestra nación, nos estamos volviendo corruptos. Y esto es justamente lo que le dice a Ezequiel el Señor, tú tienes que ser de señal. Y entonces todos comenzarán a darse cuenta, ¿por qué estamos viviendo de esta manera? Somos insensibles, volvamos al Señor. Que el Señor toque nuestro corazón y nos vuelva a levantar de nuevo. Reconstruyamos nuestra nación, reconstruyamos nuestra familia, reconstruyamos sobre todo nuestra iglesia. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.